... Bienvenidos al resumen semanal de Canal San Roque Televisión... ...de lunes a viernes del 5 al 9 de febrero de 2024... ...esto fue lo que ocurría durante estos cinco días... ...resumimos la información de la semana en estos instantes. El Ayuntamiento de San Roque presentará este martes... ...un recurso contencioso administrativo... ...contra el plan de transporte metropolitano... ...del campo de Gibraltar... ...que aprobó el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...a finales de noviembre... ...el alcalde Juan Carlos Ruivoix ha señalado... ...que este documento incumple con el plan de ordenación... ...del territorio de la comarca. El alcalde de San Roque ha indicado este lunes... ...que el plan de transporte metropolitano del campo de Gibraltar... ...que aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía... ...a finales de noviembre pasado... ...es una auténtica estafa... ...porque no tiene en cuenta y vuelve a olvidar... ...a la población del municipio de San Roque... ...además de que incumple lo estipulado... ...en el plan de ordenación del territorio de la comarca. Ante esta situación... ...el Ayuntamiento de San Roque va a acudir a la justicia ordinaria... ...y presentará este martes cuando vence el plazo para ello... ...un recurso contencioso administrativo... ...contra dicho plan autonómico. En primer lugar censuró el regidor sanroqueño... ...que se descartan las peticiones... ...de los consistorios campos gibraltareños... ...y de la misma mancomunidad... ...de un tren metropolitano o un tranvía... ...para enlazar los distintos núcleos de población... ...del arco de la bahía. En su lugar señaló... ...se establece un autobús eléctrico denominado Bus Rapid... ...cuya única parada prevista en San Roque... ...que estaría en refinería... ...de esta manera se olvida el intercambiador de Taraguilla... ...que se recogía en el POT... ...clape para la conexión con Castellar y Jimena... ...además de que estaba prevista otra parada en el Toril. Destacó Ruiz Bois... ...que este autobús eléctrico... ...parece sobre todo satisfacer las necesidades... ...del Ayuntamiento de Algeciras... ...con José Ignacio de Andaluzes... ...del Partido Popular al frente. ...que estamos convencidos... ...que desde el plan metropolitano... ...el reto que tiene es realizar varias fases... ...teóricamente... ...pero que luego finalice ejecutando la primera fase... ...en la ciudad de Algeciras... ...y que el señor Aranda... ...y la Consejería de Transporte de la Junta de Andalucía... ...tengan la única preocupación... ...de que haya conexión urbana... ...entre los vecinos y vecinas de Getares... ...con los del Rinconcillo. Parece que esa es más la idea... ...porque si hay un estudio pormenorizado... ...si hay un estudio detallado... ...de por dónde iría la trazabilidad... ...de ese transporte interurbano... ...interurbano, entre urbanos, entre ciudades... ...y sí que se detiene... ...en observar las distintas paradas... ...que tendría este transporte interurbano... ...en el interior de la ciudad de Algeciras. Explicó el alcalde que el municipio de los barrios... ...también sale perjudicado... ...en este plan metropolitano... ...ya que sólo se establece una parada en Parmones. El trayecto de este bus rapid... ...finalizaría la frontera con Gibraltar... ...en terreno de la línea. Esperan, dijo el alcalde... ...que este dislate de propuesta... ...que no se respeta ni lo establecido en el POP... ...se ha rechazado por la justicia. De esa manera, dijo el alcalde... ...el gobierno de Juanma Moreno... ...tendrá que adecuarlo a los intereses... ...de la mayoría de la población... ...del campo de Gibraltar. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix... ...y la teniente de alcalde de Fiestas María del Mar... ...Collado han presentado los actos... ...que se van a desarrollar del 10 al 18 de febrero... ...con motivo de los carnavales en todo el municipio... ...el cartel es obra del pintor sanroqueño... ...Isaac Cruces. Han sido presentados los actos del carnaval... ...en todo el municipio de San Roque... ...en la presentación, el alcalde destacó... ...que los actos se inician el sábado 10 de febrero... ...en las barriadas de Puente Mayorga y Campamento... ...a las 10 de la mañana y en la estación... ...a partir de las 11 y media. El domingo 11 el carnaval se celebra en Taraguilla... ...a partir de las 12. Ya desde el lunes se celebra en el Teatro Juan Luis Galiardo... ...el concurso de agrupaciones... ...y la actuación fuera de concurso... ...de agrupaciones gaditanas. En la semifinal del lunes actuará la comparsa... ...del Jona, Los Sacrificaos... ...en la del martes la Chirigota de Molina y Megi... ...la Callejera Invisible... ...en la del miércoles... ...la comparsa del Chapa y Raúl Cabrera, Los Colgaos... ...y en la final del viernes... ...la comparsa de Manuel Cornejo, La Alegría de Cádiz. Todas las agrupaciones invitadas del teatro... ...incluida la del domingo están... ...en las semifinales del concurso oficial... ...de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. El jueves 15 el teatro acogerá... ...desde las 9 de la noche... ...el pregón del carnaval a cargo de Antonio Molina el Minino... ...en el mismo acto se presentarán... ...a la diosa y las ninfas del carnaval... ...y tendrá lugar la actuación... ...de una agrupación gaditana de carnaval... ...invitada en este caso... ...la Chirigota de Los Molina, Los Chabolis. El siguiente fin de semana... ...se celebra el carnaval en Guadiaro... ...que comienza el sábado a partir... ...de las 5 de la tarde... ...por último en el casco de San Roque... ...las actividades de carnaval... ...comienzan el sábado 17... ...con la salida desde la Barriada de la Paz... ...hacia la Alameda... ...a las 18 horas de la Cabalgata del Humor... ...en la presentación el alcalde destacó... ...que se trata de una amplia agenda... ...en todo el municipio. Cinco agrupaciones carnavalescas de Cádiz... ...que nos acompañarán también en este carnaval... ...con ello cerraremos... ...todas las actividades del Teatro Juan Luis Galiardo... ...y pasaremos a la calle... ...tendremos distintas actividades el viernes... ...que serán presentadas aproximadamente... ...desde el equipo de Fiesta y Juventud... ...y el sábado tendremos la oportunidad de disfrutar... ...de donde más participación encontramos... ...de todos los vecinos y vecinas... ...de Charangas, de grupos, de murgas... ...como decía anteriormente Antonio El Minino... ...y a partir de las seis de la tarde... ...del sábado, día 17... ...tendremos la Cabalgata del Humor... ...cabalgata con distintos premios... ...individuales, por pareja, por grupo... ...que estoy convencido que nos van a deleitar... ...y en la noche de ese mismo sábado... ...tenremos la Fiesta Joven del Carnaval... ...con distintas actuaciones... ...que vuelvo a reiterar... ...se presentarán en los próximos días... ...y el cierre de todas las actividades del Carnaval... ...será el domingo, día 18 de febrero... ...con fiesta infantil... ...con actuación de agrupaciones carnavalescas... ...de San Roque... ...y también, también nos visitará... ...una nueva comparsa gaditana... ...la Resbala Aera... ...que también actuará en el recinto de la Alameda Alfonso XI... ...donde tendremos la oportunidad... ...de disfrutar del cierre de ese carnaval... ...de este Carnaval 2024... ...que como veis, tiene una amplia agenda... ...que comienza desde el próximo sábado, día 10... ...en varias barriadas... ...y que nos llevará toda la semana... ...hasta la finalización... ...con esa degustación... ...que tendremos después de la fiesta infantil... ...con las actuaciones... ...de las agrupaciones de San Roque... ...y de la comparsa gaditana... ...la Resbala Aera. El concejal delegado de Empleo Fernando Vega... ...se ha reunido con... ...el responsable del Departamento de Desarrollo Empresarial... ...y Formación de la Cámara de Comercio... ...David Jurado... ...para avanzar en la planificación... ...de un nuevo curso dirigido... ...gratis a personas mayores de 45 años... ...en servicios, hostelería y turismo... ...y cuenta con la confinanciación... ...del Fondo Social Europeo y Diputación. Se va a poner en marcha un curso para mayores de 45... ...esta colaboración que cuenta con el apoyo conjunto... ...del Ayuntamiento de San Roque... ...y la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar... ...se enmarca en una iniciativa destinada... ...a fortalecer las habilidades... ...y empleabilidad de este colectivo... ...en este caso beneficiando al conjunto... ...de la población mayor de 45 años... ...este próximo curso enfocado al sector... ...hospelería y turismo... ...ha sido seleccionado estratégicamente... ...para responder a la creciente demanda laboral... ...local en este área... ...y donde además existen oportunidades... ...de empleo sostenible... ...y en constante crecimiento... ...proporcionando una base sólida... ...para la reinserción laboral... ...de los participantes... ...este curso de 90 horas teórico prácticas... ...se llevará a cabo en un hotel de la zona... ...brindando a los participantes... ...una experiencia práctica directa... ...el Edil Fernando Vega... ...ha destacado la importancia... ...de proporcionar formación a este colectivo... ...respondiendo a una demanda evidente... ...y brindando herramientas necesarias... ...para su inserción exitosa... ...en el mercado laboral. Bueno pues desde Andel... ...desde el Ayuntamiento de San Roque... ...se va a realizar un curso... ...una formación totalmente gratuita... ...para las personas mayores de 45 años... ...que contamos con la colaboración... ...de la Cámara de Comercio... ...un curso dedicado al sector servicio... ...hosterería y turismo... ...que es un demandado... ...este tipo de formación... ...por la zona en la que existimos... ...del Campo de Libertad... ...y concretamente en San Roque... ...con la apertura de nuevos hoteles... ...y bueno, nos fijamos en unos cursos... ...dedicados a personas de mayores de 45 años... ...que les es más difícil... ...esa incensión laboral... ...y nosotros pues desde Andel... ...como siempre desde la delegación de Andel... ...desde el Ayuntamiento de San Roque... ...nuestro objetivo pues es esa empleabilidad... ...que hace falta sobre todo en nuestro municipio... ...en el Campo de Libertad... ...se trata de un curso de 90 horas... ...que serán teóricas prácticas... ...con el objetivo de bueno... ...de hacer una primeramente... ...unas horas de teoría... ...pero enfocado... ...como he dicho anteriormente... ...en esa inserción... ...en ese aprendizaje... ...y por lo tanto por las prácticas... ...se va a llevar a cabo... ...en uno de los hoteles de nuestra zona... ...conquetamos que es una oportunidad laboral... ...para estas personas de mayores de 45 años... ...en un sector... ...que es muy demandado en la zona... ...en un sector servicios... ...tería y turismo... ...y como siempre pues desde Andel... ...desde el Ayuntamiento de San Roque... ...seguiremos en esa mejora... ...de la formación... ...y en esa inserción laboral. El Carnaval de San Roque... ...ya tiene cartel... ...y su autor es el sanroqueño... ...y se acruces... ...con lo que oficialmente... ...queda representada la fiesta de la sátira... ...y el humor en San Roque... ...que se celebrará... ...del 10 al 18 de febrero... ...en todo el municipio... ...el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix... ...y la teniente de alcalde de fiestas... ...María del Mar Collado... ...han presentado el cartel... ...y han felicitado al autor. Tanto Juan Carlos Ruiz Boix... ...como María del Mar Collado... ...han querido hacer pública... ...la felicitación... ...por el colorido... ...y lo representativo... ...del cartel del carnaval... ...de Isa Cruz... ...según el pintor sanroqueño... ...para él... ...era lo más representativo... ...del carnaval de San Roque... ...la cabalgata del humor... ...y el concurso de agrupaciones... ...para plasmar esta idea... ...Cruces añadió... ...que ha elegido imágenes... ...de la cabalgata... ...y de las agrupaciones sanroqueñas... ...donde pueden reconocer... ...algunos rostros... ...de los verdaderos... ...estífices del carnaval... ...también ha incorporado... ...una vista... ...desde el edificio... ...de los regidores... ...como nexo de unión... ...de los distintos elementos... ...y que se identifique el cartel... ...con la ciudad de San Roque... ...por último explicó... ...que la técnica utilizada... ...para pintar el cartel... ...ha sido óleo sobre tabla... ...este año es el tercero... ...en el que la Delegación de Igualdad... ...y Políticas Sociales... ...del Ayuntamiento de San Roque... ...encabezada por la concejal Eva Gil... ...organiza el taller para adultos... ...de salud y bienestar emocional... ...el taller para adultos... ...de salud y bienestar emocional... ...comenzará el próximo 15 de febrero... ...y para asistir al mismo... ...hay que escribirse con antelación... ...en sólo 8 sesiones... ...aprendes a ser tú mismo o misma... ...y cuidarte emocionalmente... ...la concejal de Igualdad... ...y Políticas Sociales... ...Eva Gil... ...ha indicado que este taller... ...que se oferta a toda la población... ...adulta sanroqueña... ...ya se ha impartido los dos años anteriores... ...y que es por el alto grado de satisfacción... ...que mostraron los participantes... ...por lo que se vuelve a ofertar... ...este año 2024... ...el número de participantes... ...se ha limitado a 20 personas... ...pero dada la demanda asistente... ...en años anteriores... ...se ofrecerán dos alternativas... ...un taller en horario de mañana... ...y con una frecuencia semanal... ...y otro taller en horario de tarde... ...la información se puede consultar... ...en sanroque.es... ...el edificio Diego Salinas... ...ha sido el lugar elegido... ...este fin de semana... ...para la celebración de una jornada... ...de formación de juventudes socialistas... ...de la provincia de Cádiz... ...en la que han participado... ...más de 70 afiliados... ...el secretario general del PSOE de Cádiz... ...diputado y alcalde de San Roque... ...Juan Carlos Ruiz Boix intervino... ...acompañado por la también diputada... ...y expresidenta de la UGT de Andalucía... ...Carmen Castilla. San Roque ha sido el lugar elegido... ...como sede de una jornada de formación... ...de juventudes del PSOE de toda la provincia... ...en la mañana del sábado... ...tras la bienvenida oficial a cargo... ...del secretario de Juventudes de San Roque... ...Fernando Vega... ...y del secretario general del PSOE de los Barrios... ...Daniel Perea... ...se dio paso a una mesa redonda... ...titulada La vida en las Cortes... ...para luego desarrollarse la charla... ...el papel de los sindicatos en la política... ...y un posterior turno de debate... ...durante la tarde... ...además intervinieron durante la jornada... ...Alfonso Moscoso... ...senador por la provincia de Cádiz... ...y José Carlos Pérez... ...abogado en ejercicio... ...y experto en oratoria... ...Juan Carlos Ruiz Boix agradeció... ...a su llegada a todos los presentes... ...por elegir a San Roque... ...como sede de esta jornada... ...y donde dijo... ...que hay que lanzar un grito de socorro... ...a las dos administraciones del PP... ...Junta y Diputación... ...para que se pongan en marcha... ...y hagan su trabajo para solventar... ...los problemas de los ciudadanos... ...y en especial de los jóvenes... ...y donde destacó los problemas... ...en formación profesional... ...o la ley de juventud. Una ley en la que hacemos un llamamiento... ...a la participación... ...de todos los colectivos... ...de todos los jóvenes... ...de todo el territorio nacional... ...para que aporten sugerencias... ...para que aporten... ...todas las cuestiones que sé que... ...están en su cabeza... ...en los estudios... ...para que no se siga realizando... ...desgraciadamente esas privatizaciones... ...que ocurren en varias comunidades autónomas... ...que lidera el Partido Popular... ...está ocurriendo en Andalucía... ...donde desgraciadamente... ...la implantación de la formación profesional... ...se está haciendo únicamente de la mano... ...de centros privados... ...que obligan a la familia... ...a desembolsar entre 4, 5, 6 y hasta 8.000 euros... ...por una matrícula... ...en un centro de formación profesional... ...no sólo de estudios vamos a hablar... ...aunque también ahí nos preocupa... ...la exigencia de que cuando acaba la universidad... ...siempre hay una exigencia de un nuevo máster... ...un máster que casi siempre es privado... ...donde no se dotan de las plazas públicas necesarias... ...vamos a hablar de vivienda... ...vamos a hablar de emancipación... ...vamos a hablar de por qué en Andalucía... ...el gobierno de Juan Manuel Moreno... ...ha sido incapaz de ejecutar... ...los fondos públicos que le ha cedido el gobierno de España... ...para el alquiler joven... ...ese bono alquiler joven... ...que desgraciadamente todavía no ha llegado... ...a millares de jóvenes que sí han presentado la solicitud... ...que sí han presentado la documentación correctamente... ...y que ante la ineficacia, la ineficiencia... ...y lo que es lo de siempre, la indolencia... ...de una persona que no tiene acción de gobierno... ...y que únicamente está para posar... ...en las fotografías de Canal Sur... ...y vamos a hablar también de empleo... ...un empleo que afortunadamente... ...cada vez más estable... ...y en la provincia de Cádiz... ...se ha ido reduciendo el desempleo... ...desde que hay gobierno de Pedro Sánchez... ...en más de 15.000 personas... ...sabemos que todavía estamos en una situación compleja... ...en la provincia de Cádiz... ...con algo más de un 20% de desempleo... ...pero estoy convencido que tanto la reforma laboral... ...como las apuestas en sectores estratégicos... ...como es el sector naval... ...como es el sector industrial en el campo de Gibraltar... ...como es la apuesta por mimar y cuidar... ...el sector primario de la agricultura y la ganadería... ...del gobierno de Pedro Sánchez... ...va a permitir que haya más apuestas por el empleo... ...más generación de empleo". Por su parte Carmen Castilla recordó... ...el papel del sindicalismo en Andalucía... ...donde la comunidad autónoma y la provincia... ...tienen un problema con el empleo. Medidas que desde el punto de vista jurídico... ...no ha dotado de un armamento jurídico... ...lo suficientemente importante... ...como para crear las bases de una empleabilidad correcta... ...pero la Junta Andalucía no está haciendo su trabajo... ...de hecho las políticas activas de empleo... ...que es un dinero que viene del gobierno central... ...no son ejecutadas al 100%... ...es decir, la provincia, la comunidad autónoma... ...que es de las que está liderando actualmente... ...desgraciadamente el paro en España... ...no gasta, no ejecuta los fondos... ...que vienen del gobierno central... ...para esas políticas activas que son... ...la formación, los itinerarios personalizados... ...la orientación profesional tan importante... ...sobre todo porque la tasa de desempleo... ...la juventud es altísima... ...en esta comunidad autónoma y en esta provincia... ...¿qué está haciendo la Junta?... ...pues no está haciendo sus deberes... ...pero sí, va a Madrid o va a Bruselas... ...a Bruselas precisamente... ...el presidente de la Junta Andalucía... ...critica las políticas del gobierno de España... ...es decir, habla mal del país... ...habla mal de España... ...vamos a hablar de sanidad... ...es fundamental decir alto y claro... ...a nuestros jóvenes... ...lo que está ocurriendo con la sanidad en Andalucía. Fernando Vega explicó que se ha elegido San Roque... ...como sede de formación... ...para todos los afiliados de Cádiz. Como sede de formación... ...en el caso que es para todos los afiliados... ...y de Juventud y Socialista de Cádiz... ...bueno, se va a ser con gran exponente... ...en este caso pues tenemos a Juan Carlos... ...como diputado... ...y bueno, también como secretario general... ...de la provincia de Cádiz... ...también tenemos a Moscoso... ...también como diputado y alcalde de Villalengua... ...que me gusta mucho reflejar lo de dos alcalde... ...porque es muy importante... ...que van a hablar sobre la vida en las Cortes... ...después tenemos a Camel Castilla... ...que es secretario general de UGT... ...y aparte pues diputada en las Cortes... ...y en este caso va a aplicar la utilidad... ...de sindicalismo, lo que es la política... ...y terminamos por la tarde... ...pues desarrollando una jornada... ...de un taller de oratoria... ...que está dirigido por José Carlos Pérez... ...que es abogado de Algeciras... ...y también del campo de Gibraltar. Por su parte Alejandro Moyano... ...secretario general de Juventud del PSOE de Andalucía... ...apuntó que presentan también una campaña... ...de los incumplimientos de la Junta de Andalucía... ...de Moreno Bonilla... ...donde se apostó por la FP privada... ...o qué ocurre con la vivienda de Andalucía... ...donde sólo uno cada diez jóvenes... ...puede independizarse... ...existiendo un bono alquiler... ...con el empleo juvenil o con la salud mental. Y ahora han anunciado un nuevo plan de empleo... ...de 70 millones... ...casualmente 50 los pone el gobierno de España... ...y 20 los pone la Junta de Andalucía... ...desde Juventud Socialista de Andalucía... ...queremos pedirle a la Junta de Andalucía... ...que por cada euro que ponga el gobierno de España... ...para empleo ponga un euro... ...el gobierno de la Junta de Andalucía... ...yo creo que es algo lógico y es algo coherente. Daniel Pérez añadió que unos 70 jóvenes... ...se reúnen para esta jornada... ...la que agradeció a Juventudes y al PSOE de San Roque... ...así como al secretario general de Andalucía. En una provincia donde estamos sufriendo... ...esos olvidos del Partido Popular... ...tanto en la Junta de Andalucía... ...como decía Alejandro... ...pero también en la propia Diputación de Cádiz... ...estamos viendo como los municipios... ...donde no gobierna el Partido Popular... ...en la provincia que es la gran mayoría... ...nos tiene totalmente olvidados, abandonados... ...y los planes de empleo que siempre... ...beneficiaban especialmente al sector juvenil... ...pues la Diputación de Cádiz también ha contado... ...con suprimirlo ¿no?... ...entonces yo creo que hoy es una jornada importante... ...para formarnos, para aprender... ...para convivir... ...pero también por supuesto para aprovechar... ...y denunciar esa... ...pues como dice Alejandro... ...incumplimiento y abandono... ...del Partido Popular... ...en la Junta y en la Diputación de Cádiz. Ante los robos ocurridos en el mes de enero... ...y la reciente quema de vehículos de forma intencionada... ...el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de San Roque... ...Daniel Rodríguez hace un llamamiento de urgencia al alcalde... ...para que se intensifique la seguridad... ...en las zonas de Pueblo Nuevo, Guadiaro y San Enrique. Los recientes actos de violencia y vandalismo... ...que han afectado a vecinas y vecinos de estas áreas... ...ha generado preocupación... ...y demanda una acción inmediata... ...por parte de las autoridades locales... ...en el ejercicio de su deber representativo... ...el portavoz del PP de San Roque... ...Daniel Rodríguez... ...subraya el derecho fundamental de los residentes... ...a vivir en entornos seguros y protegidos... ...la responsabilidad recae en el Gobierno Municipal... ...para garantizar la tranquilidad y bienestar de la comunidad... ...en este sentido, el Partido Popular... ...exige al alcalde la implementación de medidas eficaces... ...que no sólo prevengan futuros actos delictivos... ...sino que también aborden activamente... ...la delincuencia ya existente en estas zonas... ...Daniel Rodríguez ha tratado esta situación... ...con el Delegado de Seguridad Ciudadana... ...y está dispuesto a tender la mano a la Concejalía... ...para colaborar y ayudar en todo lo necesario... ...para que estos actos... ...que están sufriendo estas zonas... ...se terminen... ...recordando la experiencia del portavoz... ...como policía local de San Roque... ...durante 21 años... ...a su vez expresa profunda preocupación... ...por la reducción de la plantilla de la policía local... ...denunciada desde el año pasado... ...con una disminución de plantilla de 120 efectivos... ...a poco más de 60... ...se plantea una serie inquietud... ...sobre la capacidad de la fuerza policial... ...para garantizar la seguridad y protección ciudadana... ...Rodríguez ha manifestado que los residentes... ...merecen vivir en entornos seguros y protegidos... ...y es responsabilidad del gobierno municipal... ...garantizar la tranquilidad de la comunidad... ...exigen al alcalde que implemente medidas efectivas... ...para prevenir y abordar la delincuencia en estas zonas... ...colaborando estrechamente con las fuerzas del orden... ...y utilizando recursos adicionales si es necesario... ...desde el Partido Popular recalcan... ...que la seguridad ciudadana... ...es una prioridad ineludible... ...y reclaman que el alcalde actúe de forma inmediata... ...para salvaguardar el bienestar de sus conciudadanos... ...en el municipio. En el primer trimestre del curso 2023-2024... ...se han atendido 30 casos de alumnos absentistas... ...en San Roque, la mayor parte entre estudiantes de la ESO... ...y entre el sexo femenino... ...aunque se han dado casos 11 menos... ...que en el anterior trimestre. Datos que se desprenden de la Comisión Técnica Municipal... ...de absentismo escolar celebrada el pasado miércoles 31 de enero... ...en El Diego Salinas. El pasado 31 de enero tuvo lugar... ...la primera Comisión Municipal de Absentismo Escolar... ...del año correspondiente al primer trimestre... ...del presente curso escolar. Fue presidida por la Teniente de Alcalde de Educación... ...Mónica Córdoba. Además se contó con los directores... ...de los Centros Educativos de Educación Primaria y Secundaria... ...Inspección Educativa... ...los presidentes de las Asociaciones de Madres y Padres... ...la Educadora Social de Servicios Sociales... ...y de Educación del Ayuntamiento... ...además de los agentes de la Unidad de Policía Social. En el primer trimestre del curso 23-24... ...se ha atendido 30 casos de absentismo escolar... ...11 casos menos que el trimestre pasado. En relación con la etapa educativa en ambos trimestres... ...se presentan más casos de absentismo escolar... ...en la etapa de educación secundaria obligatoria... ...concretamente en el curso de segundo de la ESO. Respecto a la variable sexo, más chicas que chicos... ...se encuentran en situación de absentismo... ...en este primer trimestre del curso... ...lo que supone una novedad respecto al curso pasado. En un 21,8% los casos se han resuelto de forma positiva... ...en un 53,1% la evolución es incierta... ...y en un 24,24% los casos evolucionaron negativamente. En este primer trimestre se ha vuelto a realizar... ...como en años anteriores el concurso de dibujo... ...y eslogan del absentismo escolar... ...que ha ido dirigido al alumnado de quinto de primaria... ...y primero de la ESO. Los trabajos ganadores serán elegidos... ...como el cartel anunciador de la campaña de absentismo escolar... ...para el próximo curso. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix... ...y la teniente de alcalde de Tradiciones María del Mar Collado... ...han mandado una felicitación pública... ...al diseñador sanroqueño Santiago Carrasco... ...tras proclamarse ganador del certamen Volantes de Cádiz... ...de la pasarela Tío Pepe de Jerez. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix... ...y la teniente de alcalde de Tradiciones María del Mar Collado... ...han felicitado al diseñador sanroqueño Santiago Carrasco... ...al haber ganado el certamen Volantes de Cádiz. Carrasco presentaba su colección tras el espejo... ...un proyecto según él mismo... ...cargado de ilusión y ganas... ...tras momentos donde tu vida se desmonta... ...y vives en una montaña rusa... ...te sientas delante de un espejo... ...e intentas buscar tu yo interior. El concurso se desarrolló el 4 de febrero... ...en el Palacio Provincial... ...este año se han presentado 60 candidaturas... ...de las que finalmente... ...se han seleccionado las propuestas de 11 diseñadores... ...ganando al final Santiago Carrasco de San Roque. El Departamento de Eficiencia Energética... ...del Ayuntamiento de San Roque... ...está procediendo a sustituir a ocho luminarias... ...existentes en la avenida Tercer Centenario... ...entre la Alameda Alfonso XI y el Ayuntamiento. La teniente de alcalde de Obras y Servicios Belén Jiménez... ...ha realizado una visita a los trabajos... ...que se realizan de sustitución de luminarias... ...en la avenida del Tercer Centenario... ...y que suponen una inversión de 4.800 euros... ...para sustituir las lámparas de vapor de sodio... ...a lámparas LED. ...y bueno y al final en definitiva... ...pues seguimos cambiando en este caso... ...en el casco de San Roque... ...la zona principal del casco... ...que es en la zona entre la Alameda Alfonso XI... ...y el Ayuntamiento... ...en esta vía quedaban ocho farolas... ...que es lo que estamos haciendo la reposición a luz LED... ...y se está cambiando no solamente la luz... ...sino que es lo que es el proyector completo... ...además pues viene a salir pues una inversión de 4.800 euros... ...y queda un dato importante... ...creo que los ciudadanos, nuestros vecinos y vecinas... ...deberían de saber es que nos quedan ya... ...pues un 20% en todo el municipio... ...en cambio a LED... ...hemos cambiado pues el 80% de todo el municipio... ...y desde luego pues estamos consiguiendo... ...y se nota bastante pues la reducción que tenemos... ...y que estamos viendo en la factura de luz en el Ayuntamiento. La Delegación de Medio Ambiente que dirige el Teniente de Alcalde... ...Juan Serván ha organizado dos jornadas micológicas en Taraguilla... ...y la estación que se inscriben en el programa El Otoño en Nuestro Pinar. Nos encontramos en el hogar del pensionista en Taraguilla... ...donde se están produciendo las jornadas micológicas... ...con una charla divulgativa... ...también habrá esta misma charla en la estación... ...en el edificio de la estación de Renfe en la estación de San Roque. La Delegación de Medio Ambiente que dirige el Teniente de Alcalde... ...Juan Serván ha organizado dos jornadas micológicas en Taraguilla y la estación... ...que se inscriben en el programa El Otoño en Nuestro Pinar. En Taraguilla se celebraron en el hogar del pensionista... ...y en la estación en el edificio de Renfe. En las mismas estuvieron presentes... ...los Tenientes de Alcalde de Medio Ambiente, Juan Serván... ...de Seguridad, David Ramos y el Edil, Alfonso Valdivia. Serván indicó que entre las dos barriadas... ...han asistido un total de unas 60 personas... ...y agradeció a las asociaciones participantes por su implicación. Ha sido esta tarde, entre las dos barriadas... ...han acudido 60 vecinos a informarse... ...y aprender sobre la jornada micológica. Quiero dar las gracias también a la estación, al colectivo de mujeres... ...Asociación Molino de Fuego y tanto a en Taraguilla... ...a la Asociación de Hombres, Los Más 40... ...y a la Asociación de Mujeres, La Rosa 2.0. Y bueno, seguiremos, vamos a seguir en otra barriada... ...durante todo el mes de febrero. Haremos también en la parte de la zona de puente y campamento... ...y en la zona del valle, para que todo el mundo... ...quiera seguir aprendiendo el mundo micológico. Sabemos que no se ha podido este año coger esa experiencia en el campo... ...porque las lluvias no nos han dejado de que este año haya seta... ...tampoco ha hecho, no ha hecho tampoco mucho frío... ...pero bueno, desde la empresa Micotan... ...que está haciendo todo lo posible... ...porque cada vez el mundo de las setas sea más cerca del ciudadano. La primera parte de las jornadas ha sido una charla divulgativa... ...realizada por Beli Castilla, directora técnica de Micotan. Las personas que estuvieron presentes conocieron más y mejor... ...el mundo de las setas y supieron sus beneficios. Después hubo una parte práctica en la que se ha aprendido... ...cómo cultivar tu propio hongo. En Taraguilla han participado personas, miembros de las asociaciones... ...Las Rosas 2.0, Los Más 40 y diferentes vecinos. En la estación participaron mujeres de la Asociación Molino de Fuego. Este sábado 3 de febrero se ha celebrado en la parroquia Santa María la Coronada... ...la exaltación a la Santísima Virgen de la Soledad... ...a cargo de Óscar Varea Jiménez. Se contó en el templo con la teniente de alcalde de Tradiciones María del Marcollado... ...en representación municipal, además del presidente del Consejo José Luis Perales... ...el párroco de la Iglesia José Manuel Sánchez Cote y otras autoridades. Los actos en honor a la Virgen de la Soledad comenzaron el sábado... ...con una solemne función a las 8, tras la cual se procedió a la exaltación a la Santísima Virgen de la Soledad. El responsable de la exaltación de 2023, Cándido Romaguera, presentó a Óscar Varea Jiménez, capataz de la Virgen. Tras el acto y reconocimiento al exaltador, la hermana mayor María José Rodríguez Naranjo... ...le entregó un cuadro a Francisco Becerra Rodríguez como vestidor de la Soledad. Desde las 7 y hasta las 9 del sábado y desde las 9 y media a la 1 del domingo... ...tuvo lugar en la Iglesia un solemne besamanos a la Virgen. Hay que señalar que febrero es el mes de la exaltación a la Virgen de la Soledad. Los actos han contado con la organización de la Ilustre Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad. La fachada del Espacio Joven de San Roque se iluminó de color verde en conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer... ...que se celebra en todo el mundo el 4 de febrero. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el Espacio Joven de San Roque está iluminado de color verde. La concejal de Salud, Rocío Fernández, invita a la población a que tome conciencia de la importancia que tiene... ...llevar a cabo un estilo de vida saludable, ya que en muchas ocasiones estas dolencias pueden prevenirse... ...pese a su alta incidencia en algún momento de la vida. La Asociación de Problemas Oncológicos del Campo de Gibraltar, APRON, conmemora este día con el objetivo de sensibilizar... ...y lograr que la población pueda recibir los diagnósticos y, por consiguiente, los tratamientos adecuados desde el sistema de salud. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, promovió que cada 4 de febrero se celebrase el Día Mundial contra el Cáncer... ...junto con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer... ...con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha reclamado a la Junta de Andalucía... ...que cumpla su compromiso de construir un puente que una los polígonos industriales de Guadarranque en San Roque... ...y de Palmones en los barrios. El regidor lamenta que aún ni siquiera se ha redactado el proyecto para la construcción. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha reclamado a la Junta de Andalucía... ...que cumpla su compromiso de construir un puente que una los polígonos industriales de Guadarranque en San Roque... ...y de Palmones en los barrios. El regidor lamenta que aún ni siquiera se ha redactado el proyecto para la construcción. Ruiz Bois recuerda que se trata de una promesa del presidente de la Junta... ...y que incluso los alcaldes de ambos municipios firmaron un protocolo reclamando su construcción con fondos europeos. El alcalde lamenta que pese a que la Junta tiene el presupuesto más alto de su historia... ...todavía no ha iniciado la redacción de un compromiso que tiene con los vecinos de la comarca... ...para reducir el tráfico pesado existente entre los dos polígonos industriales de la comarca. Lo que tiene que realizar el gobierno de Juanma Moreno es cumplir con los vecinos y con las vecinas... ...del área metropolitana del campo de Giraltar. Cumplir con los vecinos de San Roque, con los vecinos de los barrios... ...y cumplir con la comarca para contar con ese puente que aligere el tráfico de las A7... ...que dé más seguridad a todos los que transitamos por esa arteria principal del campo de Giraltar... ...y que veamos, en definitiva, por fin presente al gobierno de Juanma Moreno... ...en una infraestructura en el campo de Giraltar. Ya que hasta la fecha, y cuando se han cumplido cinco años del gobierno de Juanma Moreno en Andalucía... ...todavía no conocemos ninguna infraestructura, no conocemos ninguna inversión nueva de este gobierno. El primer edil indica que la Junta va tarde y cree que ese retraso obedece a que no tienen ningún interés... ...en cumplir con los compromisos de aquellos municipios donde no gobierna el Partido Popular. La Delegación de Obras y Servicios a través de Infraestructuras y Obras y de Eficiencia Energética... ...está realizando trabajos para mejorar el alumbrado público en la calle Cañada Real de San Enrique de Guadiaro... ...ya que la iluminación en algunos tramos de esta vía era muy deficitaria. Nuestro compañero Roberto Uceda estuvo in situ cuando la Teniente de Alcalde de Obras y Servicios, Belén Jiménez... ...realizó una visita de inspección. Desde dos departamentos de Obras y Servicios están arreglando la canalización eléctrica... ...de la parte alta de la calle Cañada Real de San Enrique del Guadiaro. La Teniente de Alcalde de Obras y Servicios, Belén Jiménez, y un técnico municipal han visitado la zona. La Teniente de Alcalde de Obras y Servicios, Belén Jiménez, junto a un técnico de Madesa... ...han realizado una visita de inspección a los trabajos para mejorar el alumbrado público de la calle Cañada Real de San Enrique. Apuntó la Edil que estos departamentos están trabajando al unísono debido a ese gran problema... ...con el alumbrado público en esta vía, donde para poder actuar han tenido que hacer un tramo de dicha calle... ...con una canalización nueva, ya que la que existía anteriormente estaba en muy mal estado. Estamos haciendo por parte de Obras la nueva canalización para poder meter el nuevo cableado del alumbrado público... ...y desde la delegación o la parte del Departamento de Eficiencia Energética... ...lo que vamos a hacer posteriormente es poner nuevas líneas de alumbrado público... ...pero no solamente desde el tramo que estamos haciendo la nueva canalización, que es la que estaba peor... ...sino desde el inicio de la calle Cañada Real hasta el final. La nueva canalización viene desde la esquina que se gira hacia la derecha, subiendo la calle Cañada Real... ...desde la esquina que va para la nueva urbanización que se hizo hace unos años... ...que se llama Altos del Guadearo, hasta la finalización de la Cañada Real. Ese es el tramo que está más y por supuestísimo que los vecinos y vecinas estén tranquilos... ...que les vamos a dejar tal y como estaba pues toda la parte que estamos abriendo... ...para hacer la nueva canalización. La edición número 45 de Fixan, el Festival Internacional del Cortometraje de San Roque 2024... ...comenzará el lunes 27 de mayo, aunque la gala de entrega de galardones será el 1 de junio. El certamen concluirá el domingo 2, con el show de humor Chungo a cargo del actor Luis Zaera... ...quien recibirá el éxodo de honor de este año. El alcalde Juan Carlos Reisbois ha presentado la 45ª edición del Festival Internacional del Cortometraje de San Roque... ...Fixan 2024, junto a la Teniente de Alcalde de Cultura Ana Ruiz y David Sánchez... ...director de la entidad coorganizadora del certamen La Escuela de Cine Enfoca. Se han presentado 870 películas procedentes de 31 países... ...y un grupo de comisionados están todavía visionándolas para elegir las más de 30 que pasarán a la sección oficial. Ruiz Boix explicó que se han presentado cortometrajes de países de los cinco continentes... ...y concretó que Fixan no solo incluye el pase de las películas de la sección oficial en el teatro Juan Luis Galeardo. ...y además a lo largo de esta semana tendremos las proyecciones, como digo, de más de una treintena de obras... ...en esa sección oficial del concurso. También tendremos proyecciones infantiles, lo que denominamos Fixan Kids. Tendremos proyecciones destinadas a un público juvenil dentro del corto joven. Habrá también proyecciones del cine gaditano. Tenemos la oportunidad de contar con taller de interpretación y cerraremos en el fin de semana con la gala y con una obra de teatro. Comenzamos en primer lugar con la gala, donde tendremos la oportunidad de entregar los premios en las distintas categorías... ...de los que han sido seleccionados por ese jurado que está trabajando todavía en el visionado de las distintas obras... ...y como digo, la oportunidad de tener aquí a distintos autores que han realizado esos cortometrajes. Esperamos contar con algunos de los actores y actrices que han participado. Y también tendremos la oportunidad de entregar una distinción a una carrera, creo que importante... ...con ese premio de Éxodo del Honor, que para esta edición, número 45, para este año 2024, ha recaído en la figura del actor Luis Zaera. El alcalde invitó a todos los aficionados al cine del campo de Gibraltar a asistir tanto a las proyecciones de cortometrajes... ...como a la gala de entrega de premios y también animar al público de la comarca a disfrutar de la obra chungo... ...para apreciar de cerca el talento de Luis Zaera, quien ha ganado dos premios Goya y ha recibido la medalla de oro a las bellas artes. En la 45 edición de Fixan se concederán seis galardones, de los que cinco serán elegidos por un jurado y uno por el público asistente. El grupo municipal Vox de San Roque, a través de su portavoz José Luis García, ha manifestado una firme oposición... ...a la reciente aprobación del Partido Socialista de establecer un sistema de remuneración para los consejeros delegados de las empresas municipales. El grupo municipal Vox de San Roque, a través de su portavoz José Luis García, ha manifestado una firme oposición... ...al reciente aprobación del PSOE de establecer un sistema de remuneración para los consejeros delegados de las empresas municipales. El portavoz enfatiza que tales recursos deberían enfocarse en mejorar servicios fundamentales para los ciudadanos de San Roque... ...en lugar de incrementar la remuneración a cargos ejecutivos de empresas municipales. Por todo esto, García exige que se reconsideren estas asignaciones y se redirijan hacia áreas prioritarias... ...como las infraestructuras, el apoyo de las pequeñas empresas y el fortalecimiento de los servicios sociales. Además, el portavoz hizo hincapié en la necesidad de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas... ...en las administraciones de los fondos públicos. El Aula de la Naturaleza del Pinar del Rey acogerá en marzo la celebración de luces de Herda. En marzo se va a desarrollar un juego de rol en vivo que pone en marcha el Consejo de los Cinco Dragones... ...con la colaboración de la Delegación de Juventud. Para participar en el evento será necesaria la inscripción. En marzo se va a desarrollar un juego de rol en vivo denominado Luces de Herdea. La actividad ha sido presentada en el Espacio Joven por el Teniente de Alcalde de Juventud, David Ramos... ...y la Presidenta del Consejo de los Cinco Dragones, Tania Díez. Ramos augura que, como en ocasiones anteriores, la actividad tendrá una gran participación... ...y aprovechó el momento para agradecer a la asociación su colaboración con el Ayuntamiento de San Roque... ...fomentando el rol en vivo. Luces de Herdea se va a desarrollar en el Pinar del Rey, igual que en sombras de Herdor... ...pero en esta ocasión, el próximo 2 de marzo. El sábado 2 de marzo podemos estar para contemplar y para jugar... ...aquellos que quieran inscribirse a través del Instagram de la Asociación del Consejo de los Cinco Dragones... ...al que aprovecho para agradecer no solo la actividad que hoy nos estamos presentando... ...sino todas las actividades que van desarrollando durante todo el año... ...en colaboración con diferentes delegaciones, como Juventud, Participación Ciudadana... ...y otras muchas que van desarrollándose durante todo el año. ...inscribir, como decía, en ese correo electrónico del Consejo de los Cinco Dragones... ...perdón, del Instagram del Consejo de los Cinco Dragones... ...y invitar a toda la población, a aquellos jóvenes y a aquellas personas... ...que tienen interés o inquietud de conocer el rol en vivo... ...a visitar el Pinar del Rey, siempre con el respeto hacia los jugadores... ...que van a estar participando en el Pinar del Rey, en el Aulo de la Naturaleza. Por su parte, Tania Díez, presidenta del Consejo de los Cinco Dragones... ...indicó que están encantados de colaborar con el Ayuntamiento de San Roque... ...en otro evento de rol en vivo que organizan... ...porque quieren que San Roque sea un referente en este juego. Desde hace muchos años colaborando con San Roque, encantadísimos... ...porque siempre nos han tratado con mucho cariño... ...y cuentan con nosotros por un montón de cosas... ...y venimos a ofrecer otro evento nuevo de rol en vivo... ...porque nosotros queremos que San Roque sea un referente... ...a nivel de España, del rol en vivo... ...y nos han apoyado como hacen siempre con este evento... ...otra vez en el Pinar del Rey, en el Aulo de la Naturaleza... ...que es un lugar maravilloso... ...y como ha dicho aquí David... ...todo el que quiera venir, no tiene más que venir a nuestro Instagram... ...Consejo Cinco Dragones... ...inscribirse y allí le contamos todo lo necesario. Va a ser un día en el que se podrá disfrutar de la naturaleza... ...con menos calor que cuando hacemos la edición de Sombras de Herdo en julio... ...y en el que podremos estar... ...hay juegos para toda la familia... ...aquel que no sepa rolear no pasa nada... ...nosotros desde cero le podemos enseñar... ...y a divertirse con un ocio muy sano... ...con un evento como hacemos siempre, cero cero... ...os invitamos a todos. El pasado viernes por la noche se vivió como es tradición... ...en el municipio una noche carnavalesca... ...en esta ocasión la organizó la Asociación de la Canción Ligera de San Roque... ...en la antigua sede de la Peña Carnavalesca... ...Los Lateros de San Roque. La teniente de alcalde de Fiestas y Tradiciones... ...María del Mar Collado acudió a la noche carnavalesca de Los Lateros... ...junto a los ediles Rocío Fernández y Fernando Vega... ...María del Mar Collado recibió en nombre del Ayuntamiento... ...un obsequio de manos de la Peña Los Lateros... ...por la ayuda municipal recibida durante todos estos años... ...las agrupaciones invitadas a actuar fueron tanto de San Roque... ...como de otras localidades del campo de Gibraltar... ...y en el evento se sintió las ganas de carnaval que hay en el municipio... ...con esta noche carnavalesca se retoma una de las tradiciones... ...del carnaval sanroqueño... ...colaboran la Asociación de Cancio Ligera, Ciudad de San Roque... ...el Ayuntamiento y la Empresa Municipal Multimedia. Una veintena de tractoristas de los pueblos del Valle del Guadiaro... ...han realizado en la jornada de este martes... ...una marcha hacia Algeciras... ...reivindican rebajas en los costes de producción... ...y equiparar las condiciones en las que compiten... ...con otros productos procedentes de países de fuera de la Unión Europea. Este es uno de los sonidos que ha protagonizado la jornada en la comarca. Tras salir a las ocho de la mañana desde diversos puntos de la zona del Valle del Guadiaro... ...como Jimena o San Pablo, junto a algunos de San Roque... ...más de una veintena de agricultores han mantenido una reunión en la zona de los Timbales... ...de la estación, donde se han reiterado en su intención de culminar la marcha en el puerto de Algeciras. Pues la solución puede ser que valoren un poco más nuestros productos de aquí... ...y porque todo, creo que todo es más costoso... ...tener un trabajador, productos fitosanitarios... ...creo que todo es más costoso que en otros países, por ejemplo... ...y entran los camiones de Marruecos... ...todos los días 300 camiones por el puerto de Algeciras... ...nos quieren llevar a la amenaza, que en la amenaza solamente le hacemos daño... ...a nuestros camiones, digamos, a los españoles... ...ahí no hacemos nada, nosotros queremos ver matrículas extranjeras... ...no queremos ver camiones en la amenaza con matrículas españolas... ...eso es lo que proponemos, no quieren, estamos batallando a ver qué podemos conseguir... ...sí, nuestra intención es llegar al puerto... ...lo que pasa, claro, que siempre, hombre... ...se ha empezado la cosa respetando mucho a ellos en todo momento... ...lo seguimos respetando, no queremos hacer ninguna infracción... ...no queremos, como está pasando en otros países... ...no queremos, no sabemos si llegará, pero ahora mismo no queremos... ...lo que pasa es que queremos que estén con nosotros... ...queremos ir al puerto, cómo vamos a llevarnos a matrículas españolas... ...no, eso no lo queremos hacer... ...entonces es un gasto, una pérdida de tiempo, maquinaria... ...que tiene que tener algún sentido, si no, ¿para qué venimos? Bajo lemas como, del campo comemos todos... ...o el clamor del campo no puede ser ignorado... ...los agricultores protestan por la crisis que atraviesa el sector primario. Después, cuando estuvimos con lo del COVID... ...éramos sector primario, sector prioritario... ...ahora nadie se acuerda de que somos primarios ni prioritarios... ...el tema de la sequía, nos quitan el agua a la agricultura... ...que sí que la población está antes, pero la industria... ...y la hostelería, la agricultura no es un negocio... ...una plantación, una ganadería... ...que tú cierres la industria, le cierras el agua a la agricultura... ...y mañana vuelves a regar y vuelves a criar, ¿no? ...porque si tú tienes un árbol se muere, la industria es un botón... ...que tú apagas a la industria y dentro de un mes o dos meses... ...le das el botón y sigan dando... ...y entonces, había que repartir en las condiciones de sequía... ...más agua para la agricultura. El colectivo demanda precios justos para sus producciones... ...reciprocidad en las importaciones respecto a terceros países... ...entre ellos marruecos y una menor burocracia. La situación es que tenemos unos costes muy altos... ...y los productos nuestros no nos los pagan a un mínimo... ...que queremos por lo menos... ...porque si no siempre en el campo somos los que producimos... ...y los que menos nos llevamos... ...después te encuentras o la carne o aguacate o naranja... ...en los supermercados a tres veces más o cuatro... ...de lo que nos lo pagan al agricultor... ...y somos los que los producimos... ...el gaso y carísimo ha vuelto a subir... ...es que con esos costes no podemos... ...no llegamos nosotros a cubrir unos mínimos... ...arreglen algo, que nuestro producto valga más... ...y que nos defiendan un poco, que nos representen... ...que nos tienen abandonados... ...nosotros producimos naranja, aguacate y terneros... ...pero en general es que en todos los sectores... ...por eso es la movilización que hay, por todo... ...es que es todo en general, todo el agricultor y la ganadería. Tras recorrer la avenida de Guadarranque... ...que atraviesa la estación Itaraguilla La Marcha... ...ha desembocado en la autovía A7... ...la pretensión es llegar al puerto de Algeciras... ...principal entrada de productos de terceros países... ...si bien las autoridades de la Guardia Civil... ...ha planteado al grupo concluir... ...la tractorada en el polígono de la Menacha... ...la entrada de Algeciras. Estas movilizaciones se han repetido... ...en la jornada de hoy por todo el país. El Cuentacuentos de febrero... ...ha tenido dos localizaciones y dos narradores... ...una en la biblioteca del edificio Diego Salinas... ...en San Roque Casco, con la narradora Sandra Cerezo... ...y otra en la biblioteca de Puente Mayorga... ...con el narrador Diego Magdaleno. En ambos sitios asistieron numerosos niños... ...junto a sus familiares. Dentro del programa Cuentos en Cuentados... ...en la tarde de este pasado lunes... ...se pudo disfrutar de dos sesiones de cuentacuentos... ...que hicieron las delicias de los niños y niñas asistentes. Por un lado, en la biblioteca del edificio Diego Salinas... ...fue la narradora Sandra Cerezo... ...quien contó sus historias... ...haciendo partícipe de ellas... ...a su numeroso público infantil presente. Por otro lado, el narrador Diego Magdaleno... ...estuvo en la biblioteca de Puente Mayorga... ...donde se pudieron escuchar sus cuentos del camino. La delegación de bibliotecas lleva a cabo desde hace años... ...distintas actividades de fomento de la lectura... ...entre las que destacan las sesiones de cuentacuentos... ...que también tienen lugar regularmente... ...en varias dependencias de la red municipal. El objetivo es que los más pequeños... ...conciban la biblioteca como un lugar divertido... ...en el que aprender disfrutando. La barriada de Taraguilla cuenta desde el viernes por la tarde... ...con dos nuevos comercios... ...un centro de terapias naturales, Alimar... ...y un estanco torres. A la inauguración de los locales... ...acudieron los tenientes de alcalde de la zona... ...Juan Serván de Seguridad, David Ramos... ...y el edil Alfonso Valdivia. Desde el Ayuntamiento de San Roque... ...se apoya a ambos negocios deseándoles prosperidad. Este viernes, ediles de San Roque... ...acudieron a la inauguración de dos comercios en Taraguilla. El estanco torres tiene como propietaria... ...Noelia Torres Quirós... ...y ofrece al público una amplia variedad... ...de artículos propios del comercio. El Centro de Terapias Naturales Alimar... ...cuenta con una especialista en anestesiología... ...y tratamiento del dolor, Alicia Jiménez... ...que es la directora... ...una psicóloga y terapeuta transpersonal... ...Celo Maillo... ...y una naturópata y cosmetóloga, Concepción Salvador. La directora especificó que el objetivo de este centro... ...es ofrecer una alternativa natural... ...para conseguir salud y bienestar... ...tanto físico como psicológico. Nos centramos principalmente en trastornos relacionados... ...con el dolor crónico... ...trastornos del sueño, adicciones, ansiedad... ...y luego también aparte del aspecto físico... ...intentamos tratar la parte emocional de las enfermedades... ...y para ello contamos con una psicóloga transpersonal... ...con unas técnicas innovadoras... ...talleres, grupos de trabajo... ...tenemos una escuela... ...contamos con una profesora de yoga, pilates... ...y además tenemos un taller de elaboración de cosmética natural... ...y velas artesanales... ...y una tienda de exposición de nuestros productos... ...donde los clientes pueden probarlo directamente... ...y además distintos tratamientos de belleza... ...masajes terapéuticos... ...en fin, un acercamiento diferente de la salud. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois... ...reclama a Argisa y a la Junta de Andalucía... ...que pongan en marcha medidas para paliar... ...la actual sequía en el campo de Gibraltar... ...en concreto sugiere inversiones... ...para que las industrias puedan reutilizar las aguas... ...tratadas por la futura depuradora San Roque, los barrios. El primer edil sanroqueño ha exigido a Argisa... ...y a la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar... ...que pongan sobre la mesa propuestas... ...para paliar los efectos de la actual sequía... ...en esta línea considera que se debe invertir... ...en obras de canalización... ...que permitan que las aguas tratadas... ...por la estación depuradora de aguas residuales... ...que construye el gobierno de España... ...en el polígono de Guadarranque... ...puedan ser reutilizadas... ...por las industrias cercanas... ...tanto del municipio de San Roque... ...como del de los barrios. Ruiz Boix ha hecho un llamamiento... ...a Susana Pérez Custodio... ...como presidenta de la Mancomunidad de Municipios... ...y también de Argisa... ...para que agilice la constitución... ...del nuevo consejo de administración... ...de dicha empresa mancomunada... ...y a la vez convoque un consejo de alcaldes. Para el regidor sanroqueño... ...ambos órganos deben poner sobre la mesa... ...de manera urgente... ...propuestas para paliar los efectos... ...de la actual sequía. El alcalde recordó que el gobierno de España... ...está invirtiendo más de 50 millones... ...en la nueva EDAR para San Roque y los barrios. Explicó que a la obra le quedan 30 meses... ...para su puesta en marcha... ...y que la gestión de la misma... ...le corresponderá a Argisa. En este sentido sugiere que las aguas tratadas... ...se destinen a las industrias cercanas. Esa depuradora nueva va a generar... ...un importante volumen de agua... ...que ha de ser regenerada... ...y entiende esta alcaldía... ...que es la industria más próxima... ...aquella que se encuentra a menos de un kilómetro... ...de donde viene ubicada... ...es decir que las industrias de la AGI... ...las nueve que están en el municipio de San Roque... ...más acerinox que está en el municipio de los barrios... ...y que también se encuentra a menos de un kilómetro... ...de la ubicación de esta depuradora... ...pueden ser las receptoras de ese agua regenerado... ...de ese agua de una nueva oportunidad. Frente a esta inversión a cargo del gobierno de España... ...señaló Ruiz Boix... ...que no se sabe la tarea que realizan... ...Argisa y la Junta de Andalucía... ...más allá de las obras de canalización... ...que ha emprendido el Ejecutivo Autonómico... ...para destinar agua del campo de Gibraltar... ...a la Costa del Sol... ...recordó que el trasvase... ...Guadiaro Majaceite... ...lleva ya recursos hídricos a la Bahía de Cádiz... ...por lo que se pregunta que si ahora se desvían... ...otros caudales a la costa malagueña... ...cuál es el agua que le va a quedar... ...a la comarca en el futuro... ...frente a estas obras que Ruiz Boix cree... ...no justificadas y con trazados elevados... ...el alcalde considera... ...que lo más urgente es... ...reutilizar las aguas tratadas... ...por la futura depuradora. Las delegaciones de Juventud y Fiestas... ...se unen para organizar el sábado 17 de febrero... ...una fiesta joven en la Carpa del Carnaval... ...en la Alameda Alfonso XI... ...con música en directo, sorpresas y mucha diversión... ...tras la entrega de los premios de la cabalgata. Las delegaciones de Juventud y Fiestas... ...se unen para organizar el sábado... ...día 17 de febrero... ...una fiesta joven en la Carpa del Carnaval... ...en la Alameda Alfonso XI... ...con música en directo, sorpresas y mucha diversión. El teniente de alcalde de Juventud, David Ramos... ...ha presentado el evento junto... ...a la teniente de alcalde de Fiestas, María del Mar Collado... ...y explicó que el objetivo de esta propuesta... ...es que los jóvenes... ...no tengan que desplazarse a otras localidades... ...para disfrutar de la fiesta del Carnaval. Ramos indicó que es el segundo año que se realiza... ...quienes van a actuar... ...y los autobuses especiales que se van a habilitar. Bueno, pues el momento de Carnaval... ...y desde la delegación de Fiestas han trabajado duro... ...y han preparado un gran calendario de actividades... ...para llegar a todas las barriadas y a todos los públicos... ...y en este caso, desde la delegación de Juventud... ...nos unimos a ello para la participación del Carnaval... ...del próximo sábado 17 de febrero... ...en la Carpa Alameda Alfonso XI... ...vamos a tener esa segunda noche del Carnaval Joven. Vamos a tener esa segunda noche del Carnaval Joven... ...tras los premios del concurso de Carnaval... ...de la gran cabalgata del humor... ...que va a salir desde la barriada de La Paz... ...y vamos a tener, en este caso, a un grupo... ...para cuando terminen los premios... ...de Aliquindoy... ...que animarán y comenzarán esas fiestas del Carnaval Joven. Tendremos también al DJ residente, al Michael Zin... ...y terminaremos la noche en la Carpa de Alfonso XI... ...con DJ Monchi. Recordar a todos los vecinos y vecinas... ...y a todos los jóvenes, sobre todo... ...de que desde la delegación de transporte... ...vamos a poner autobuses especiales... ...que van a salir desde todos los puntos de la barriada... ...en ida y en vuelta. Invitar a todos los vecinos y vecinas... ...a participar de todas las actividades... ...que vienen realizando mi compañera María Collado... ...de la delegación de fiestas... ...y a participar también de este Carnaval Joven... ...e invitar al disfrute, siempre con responsabilidad. Unos 40 estudiantes y docentes del Colegio Cartella... ...han sido los primeros en participar este miércoles... ...en el programa Senda Litoral... ...que organiza la Delegación de Medio Ambiente... ...del Ayuntamiento de San Roque. Este proyecto consiste en visitas didácticas... ...dirigidas a alumnado de colegios e institutos del municipio... ...que se desarrollarán este curso... ...en los humedales del Valle del Guadiaro y en Puerto Sotogrande. El Teniente de Alcalde, Delegado de Medio Ambiente... ...Juan Serván y la responsable de Comunicación y Medio Ambiente... ...de Puerto Sotogrande, Elisa Ramos... ...han presentado el programa Senda Litoral... ...una actividad dirigida a estudiantes de quinto y sexto... ...de primaria y de secundaria. Se trata de la continuación de las visitas didácticas... ...desarrolladas en cursos anteriores... ...que llegaron a más de 450 alumnos y alumnas... ...el año pasado. Previamente, en las clases de quinto y sexto del CEI Cartella... ...y sus profesoras, un total de 41 personas... ...visitaron con la asistencia de una monitora... ...la laguna de Torreguadiaro y el estuario del río Guadiaro... ...donde observaron las aves y otras faunas... ...y recibieron las explicaciones pertinentes. La jornada concluyó con un paseo en el barco... ...por Puerto Sotogrande... ...con el que pudieron conocer las instalaciones y sus atractivos. Juan Serván agradeció a Puerto Sotogrande y a Marina Plaza... ...la cesión de las instalaciones... ...para la presentación de senda litoral. El Edir comentó que algunos estudiantes... ...le han preguntado antes de la presentación... ...cuáles son las medidas puestas en marcha... ...por el ayuntamiento contra la sequía. Ellos están concienciados en que el problema es de todo... ...incluso me decían que ellos cuando se duchan... ...tienen su cubo de agua para que esa agua se pueda regenerar... ...en lo que es la tasa del bate, poder fregar... ...y eso es la concienciación... ...me ha alegrado muchísimo... ...quiere decir que estamos avanzando... ...estamos avanzando bastante... ...con esa concienciación que estamos llevando... ...desde el Ayuntamiento de San Roque... ...en este caso desde la Delegación de Medio Ambiente... ...a la comunidad escolar... ...donde yo creo que Maripaz... ...que ya lo decía también Eli... ...ella hace un trabajo magnífico... ...donde cada vez son más los colegios... ...y los institutos que quieren participar... ...en todas las actividades que hacemos medioambiental. Elisa Ramos por su parte explicó... ...que la colaboración de Puerto Soto Grande... ...se enmarca en los certificados ISO de calidad... ...y medioambiental que acaban de revalidar... ...estas instalaciones... ...precisó que por primera vez esta labor se lleva a cabo... ...a través de la Fundación Navega... ...que se presentó hace un par de semanas... ...en la última edición de Fitur... ...indicó la portavoz de Puerto Soto Grande... ...que su empresa pone a disposición de los estudiantes... ...dos embarcaciones para que conozcan las instalaciones. Desde dos embarcaciones que Puerto Soto Grande pone a su disposición... ...y desde las cuales informamos a todos los alumnos... ...que es un puerto deportivo con sesión administrativa... ...que está a su disposición... ...y les informamos pues de los beneficios... ...que puedan tener a futuros laborales... ...y con los locales comerciales que hay en las dos instalaciones... ...en la parte interior de la Marina, en Rivera del Marlín... ...y la parte en el puerto deportivo ya consolidada... ...que todos conocemos. Operarios adscritos a la Delegación de Limpieza Viaria... ...han llevado a cabo en la jornada de este miércoles... ...una limpieza especial en el polígono industrial de la pólvora... ...coincidiendo con la poda que se está realizando en esa zona... ...a palmeras y otros árboles. Operarios adscritos a la Delegación de Limpieza Viaria... ...han llevado a cabo en la jornada de este miércoles... ...una limpieza especial en el polígono industrial de la pólvora... ...coincidiendo con la poda que se está realizando en esa zona... ...a palmeras y otros árboles. Así, además de medios materiales como la barredora de calles... ...numerosos trabajadores han recogido los restos vegetales... ...de las vías del citado polígono. La Delegación de Limpieza Viaria que dirige el Teniente de Alcalde... ...Juan Serván ha encomendado a Valoriza... ...la empresa adjudicataria del servicio... ...que además de la labor que lleva a cabo a diario... ...a lo largo y ancho de todo el municipio... ...una vez cada semana realice este tipo de limpiezas a fondo... ...en un núcleo de población distinto. Sin embargo, en esta ocasión el trabajo se ha concentrado... ...en el polígono industrial de la pólvora... ...coincidiendo con la poda de árboles que lleva a cabo parques y jardines... ...en dicha zona. Así, numeroso personal de Valoriza... ...se ha encargado de recoger los abundantes restos vegetales... ...de la poda, además de otros residuos sólidos... ...seminados por las calles de este polígono industrial... ...pituado en Taraguilla. La historiadora de arte y doctora en filosofía... ...Alicia Ramos González ha profundizado este pasado martes... ...sobre el amplio abanico de religiones que existen en la actualidad... ...a través de una conferencia organizada... ...por la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca de San Roque... ...con asistencia gratuita hasta completar aforo. Alicia Ramos ofreció una conferencia organizada por Amigos de las Bibliotecas... ...en el Salón de Actos del edificio Diego Salinas. El pasado mes de enero el colectivo ofreció charlas sobre temas diversos... ...como la andropausia, la menopausia a cargo del doctor Evaristo Domínguez... ...o sobre nuevas tecnologías y su repercusión en niños y adolescentes... ...impartida por el psicólogo José Ignacio Suárez. La de este martes 6 de febrero ha tratado sobre las nuevas religiones... ...comenzando por el significado primario de este concepto... ...en ella Ramos ahondó sobre la filosofía de la religión. Bueno, pues la intención de la charla de hoy es un poco... ...dar una idea del amplio abanico de posibilidades y de religiones... ...que existen en el momento actual. Sobre todo la conferencia la voy a comenzar con algunos apuntes... ...que son al respecto del significado de qué son las nuevas religiones... ...qué significa religión... ...un poco toda mi investigación al respecto de las nuevas religiones... ...está hecha desde el punto de vista de la filosofía, de la filosofía de la religión... ...y este es un poco el enfoque que tiene la charla... ...pero la idea es dar una muestra de todas las nuevas religiones... ...que existen en el fenómeno, en nuestro ámbito euroamericano... ...y en concreto en el mundo español... ...porque es donde vivimos y donde creo que tiene más interés... ...para que podamos comprender a las personas que nos rodean... ...y al fenómeno que nos enfrentamos ante lo que estamos, vamos". La próxima conferencia de la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca... ...será Geología del Campo de Gibraltar el martes 27 de febrero... ...a cargo del geólogo Francisco Torres Abril. La Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca organiza regularmente actividades... ...con la colaboración de la Delegación de Bibliotecas... ...que dirige la Edil Rocío Fernández, la empresa multimedia... ...y la Delegación de Cultura. La Delegación de Obras y Servicios está realizando diversos trabajos... ...de asentamiento del Parque Infantil situado en la Plaza Pintor Picasso... ...de la Barriada de los Olivillos. Ya se ha renovado el piso de material sintético y se han instalado nuevos aparatos... ...y en breve se mejorarán los elementos perimetrales como muros y barandillas. La Teniente de Alcalde, Delegada de Obras y Servicios Belén Jiménez... ...y la de San Roque Ciudad María del Mar Collado... ...han realizado una visita a los Olivillos para inspeccionar los trabajos de mejora... ...que se realizan en el Parque Infantil situado en la Plaza Pintor Picasso. ...junto a las pistas deportivas. Ha explicado Jiménez la labor que se está realizando en esta zona. Bueno, pues visitando con mi compañera María Collado... ...como delegada de la zona del casco... ...una zona aquí en el propio casco, en la Barriada de los Olivillos... ...que es la Plaza Pintor Picasso. En ella lo que estamos haciendo es una remodelación del parque que existía... ...hemos cambiado al completo todo el suelo del propio parque... ...hemos hecho un diseño nuevo con el caucho... ...y hemos instalado diferentes aparatos del parque que hemos remodelado... ...poniendo otro tipo de aparatos para darle una viabilidad... ...mucho más duradera de lo que anteriormente tenía. Seguimos trabajando en él, no hemos terminado aún... ...hemos remodelado lo que es el suelo... ...y hemos expuesto la instalación de los nuevos aparatos... ...pero también vamos a descentrar los muros... ...perimetrales del propio parque... ...y en las diferentes zonas perimetrales... ...pues también seguiremos actuando. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska... ...se ha reunido en la tarde de hoy jueves en Algeciras... ...con colectivos vecinales y antidroga de la comarca. Estas asociaciones le han entregado un análisis... ...de la situación del narcotráfico en el campo de Gibraltar... ...que incluye medidas para mejorar las condiciones de vida... ...de las zonas más deprimidas... ...con el objetivo final de que el narcotráfico... ...deje de ser una salida atractiva para muchas personas. Fernando Grande Marlaska, que además de ministro del Interior... ...es diputado socialista en el Congreso... ...por la provincia de Cádiz... ...ha estado acompañado por el alcalde de San Roque... ...y también diputado del PSOE en el Congreso... ...Juan Carlos Ruiz Boix... ...junto a otras autoridades campogibraltareñas. El ministro del Interior presentará mañana... ...el cuarto plan especial de seguridad del campo de Gibraltar... ...pero previamente se ha reunido con asociaciones vecinales... ...y contra el narcotráfico de la comarca... ...para escuchar y conocer... ...cuáles son sus necesidades e inquietudes. Y uno de los elementos esenciales... ...en los que este ministerio y este gobierno se fijan siempre... ...son en las asociaciones civiles... ...en las organizaciones civiles... ...y aquí sabes que tienen una potencialidad importante... ...que son las primeras... ...que hicieron frente al narcotráfico... ...por todo lo negativo que conllevaban... ...tanto desde el punto de vista... ...de desarrollo económico... ...de desarrollo social... ...y evidentemente también de ética social... ...y de ética pública... ...vamos a decirlo de una forma clara... ...y en ese sentido son un ejemplo... ...y vengo a reunirme con ellos... ...para hablar y para poner en presente... ...cuáles siguen siendo nuestros desafíos... ...y nuestro compromiso... ...como lo habéis podido observar en estos... ...más de cinco años, casi seis años... ...creo que la situación de seguridad... ...en el campo de Gibraltar no tiene nada que ver... ...incluso diría que el índice de criminalidad... ...diría no, es así... ...el índice de criminalidad en el campo de Gibraltar... ...está casi cuatro puntos por debajo de la media nacional... ...somos un país seguro... ...y el campo de Gibraltar es un poco... ...todavía un poco más seguro". El presidente de la Coordinadora Alternativas... ...Francisco Mena ha dado la bienvenida al ministro... ...y ha señalado la importancia del lugar elegido... ...para la reunión... ...la zona sur de Algeciras... ...donde es muy necesario... ...la implementación de las medidas que se solicitan. Pero también queremos hablar de paro, de pobreza... ...de exclusión social, de falta de oportunidades... ...porque la situación que tiene actualmente... ...el campo de Gibraltar... ...y muchas de las barriadas del campo de Gibraltar... ...que están muy afectadas por el narcotráfico... ...pues no se arreglan única y exclusivamente... ...con meter gente en la cárcel... ...el principio de seguridad es importante... ...que las fuerzas de seguridad tengan todos los medios... ...para combatir el narcotráfico importante... ...pero ahí hace falta otro tipo de política... ...y en este caso esas políticas transversales... ...que lógicamente le vamos a hacer llegar... ...y trasladar al ministro del interior... ...y que donde también nosotros entendemos... ...que la Junta de Andalucía... ...tiene una parte muy importante también que cubrir... ...porque hay muchas de esas políticas... ...que son competencias de la Junta de Andalucía. Los representantes de las entidades sociales... ...han entregado al ministro... ...el plan integral del campo de Gibraltar... ...este documento liderado por la plataforma... ...Por tu seguridad, por la de todos... ...afronta de manera integral... ...el fenómeno del narcotráfico en la comarca. De alguna manera que todo el mundo ponga lo mejor... ...en los presupuestos que es donde se marcan estas políticas... ...y hablar de vivienda, hablar de jóvenes... ...hablar de muchos problemas de soledad... ...que tienen muchos jóvenes y de suicidio... ...y de políticas que necesitamos sobre todo... ...de atender a las víctimas de las que nunca se habla... ...que son los chavales, las chavalas... ...las personas que están enganchadas en el mundo de las drogas... ...y las familias que lo están sufriendo. El ministro ha tenido la oportunidad en este encuentro... ...de conocer la problemática de una gran parte de la sociedad... ...desde el punto de vista de los vecinos... ...que conviven con ella día a día. Y que vamos a exponerle para que el Ministerio del Interior... ...y otros ministerios se han trasladado... ...lo que es la problemática que hay... ...en esta zona de Algeciras. Grande Marlasca presidirá mañana una reunión operativa... ...sobre la puesta en marcha del cuarto plan especial de seguridad... ...para el campo de Gibraltar... ...presentará la nueva flota de vehículos... ...de la Policía Nacional de Algeciras y la línea... ...y visitará las nuevas dependencias del servicio marítimo... ...de la Guardia Civil en el puerto de Algeciras. Los usuarios de la Residencia Municipal de Mayores... ...han disfrutado de una fiesta de carnaval... ...con temática de piratas... ...se trataba de ofrecerles una alternativa de ocio... ...que rompa con la rutina diaria. La concejal de Bienestar Social Eva Gil... ...ha asistido a la fiesta de carnaval... ...que ha organizado la plantilla... ...de la Residencia Municipal de Mayores... ...para sus usuarios y usuarias. La temática era el mundo de los piratas... ...y la fiesta ha sido muy divertida... ...contando incluso con canciones interpretadas... ...por algunas de las trabajadoras. Eva Gil felicitó a la plantilla de la Residencia... ...por su gran labor. Bueno pues piratas y bucaneros han invadido... ...esta mañana a la Residencia de Mayores de San Roque... ...pues con estos disfraces... ...y con el cante de las trabajadoras... ...que hoy pues van a poder disfrutar... ...nuestros mayores de aquí desde la Residencia. Nuestro deseo de que disfruten... ...de la mañana y de que se lo pasen bien... ...y nuestro agradecimiento también a las trabajadoras... ...por este acto que están haciendo. El plan de seguridad para el campo de Gibraltar... ...se ha prorrogado dos años hasta diciembre de 2025... ...y solo en este ejercicio, 2024... ...se han presupuestado casi 37 millones de euros... ...en medios técnicos y humanos... ...para Policía Nacional y Guardia Civil. El ministro del Interior, Fernando Grande Mallaska... ...ha presidido en la jornada de este viernes... ...una reunión operativa... ...sobre el cuarto plan especial de seguridad... ...para el campo de Gibraltar... ...ya que este plan, que se inició en 2018... ...se ha prorrogado hasta finales de 2025. Tras la reunión, Grande Mallaska... ...ha ofrecido una rueda de prensa... ...a la que asistió el alcalde de San Roque... ...y diputado del PSOE en el Congreso por Cádiz... ...Juan Carlos Ruiz Boix. El ministro explicó que en esta reunión... ...los mandos de las distintas fuerzas... ...y cuerpos de seguridad del Estado... ...han intercambiado información de inteligencia. Apuntó que tras cinco años de aplicación del plan... ...se ha puesto freno a la escalada de delincuencia... ...que en 2018 había provocado episodios de violencia grave... ...por parte de organizaciones vinculadas al narcotráfico... ...y el contrabando. Grande Mallaska aportó algunas cifras... ...que dan fe de la historia de éxito policial... ...que ha supuesto este plan. Desde julio de 2018... ...en el marco del Plan Especial de Seguridad... ...y hasta el pasado 31 de diciembre... ...se han realizado 22.207 operaciones policiales... ...contra los grupos criminales... ...y quiero destacar 2.760 de ellas por blanqueo de capitales... ...es decir, por investigaciones en el entramado económico financiero... ...donde verdaderamente o de forma más importante... ...se les hace daño. 19.907 personas han sido detenidas o investigadas... ...por delitos perseguidos a través del plan. Se han intervenido 7.190 medios de transporte... ...5.760 de carácter terrestre... ...1.421 marítimo y 11 aeronaves. Se han incautado 1.956 armas de fuego. Se han intervenido 6.650 equipos electrónicos o de comunicaciones. Se han interceptado más de 97 millones de euros en metálico. Se han incautado casi 1.700 toneladas de droga... ...y casi 10 millones de cajetillas de tabaco. Apuntó que esta intensa actividad policial... ...ha provocado que estas organizaciones... ...hayan trasladado sus bases... ...y se hayan adaptado a la nueva realidad... ...de manera que el plan de seguridad... ...que inicialmente sólo contemplaba el campo de Gibraltar... ...se ha ampliado a las seis provincias costeras andaluzas. En este sentido, reconoció el ministro del Interior... ...que queda mucho por hacer... ...sobre todo en lo referente a coordinación e inteligencia... ...lo que es una de las causas... ...por las que se ha prorrogado el operativo por dos años. Destacó también Grande Mallaska... ...que se han reforzado los efectivos de Policía Nacional... ...y Guardia Civil en la comarca... ...hasta llegar al 95% de la plantilla prevista. La medida de cobertura de plantillas y de refuerzo operativo... ...incluidas en este cuarto plan de seguridad... ...cuentan con un presupuesto de 17 millones y medio de euros... ...para este año, para el 2024... ...sólo para el 2024... ...que se ampliará en 2025... ...según las necesidades operativas. Junto al refuerzo de efectivos... ...el plan prevé incrementar la inversión... ...en medios materiales tecnológicos... ...y de apoyo a las actividades de investigación... ...e inteligencia policial. Contamos para ello con un presupuesto... ...de 19.400.000 euros para el año 2024... ...también, repito, sólo para el año 2024... ...que también se ampliará en el año 2025... ...según las circunstancias. En este sentido, son casi 37 millones de euros... ...para este año 2024... ...en inversiones en medios personales... ...y medios materiales. El alcalde de San Roque, por su parte, destacó... ...que la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España... ...supuso un ante y un después... ...en lo relativo de los recursos disponibles... ...por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...en la comarca. Así, en noviembre de 2018... ...se aprobó el Plan Integral del Campo de Gibraltar... ...con una dotación de casi 1.000 millones de euros... ...en estos cinco años. Explicó Rizbois... ...que este plan no sólo ha supuesto importantes inversiones... ...en obras como el ferrocarril Algeciras Bobadilla... ...sino también ha permitido recuperar... ...el principio de autoridad en la comarca. Destacó que en 2018... ...los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil... ...estaban desmotivados... ...por la falta de medios humanos y materiales. En su opinión, eso cambió... ...con la llegada de Fernando Grande Mallaska... ...al Ministerio del Interior. El alcalde de San Roque también felicitó... ...y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...por su labor en la comarca. Yo quiero felicitar... ...a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...que trabajan en todas estas actividades de seguridad... ...Guardia Civil, Policía... ...Servicios de Vigilancia Aduanera... ...y en definitiva... ...todo a todos los medios... ...motivarle, agradecerle su esfuerzo... ...su trabajo para hacer una España mejor... ...que es a lo que sí se dedica... ...el Gobierno de Pedro Sánchez... ...a lo que se dedica... ...el Ministro Fernando Grande Mallaska... ...y saber que muchas veces... ...cuando se ha ido apretando... ...aquí en la comarca... ...las actividades ilícitas... ...se han ido desplazando a otras comarcas... ...a otras provincias... ...y por eso decimos que es un problema extendido... ...y nos parece bien que se mantenga el compromiso... ...con el campo de Gibraltar... ...aunque ya sabemos que los recursos... ...se van extendiendo... ...porque las mafias se han ido moviendo... ...porque aquí hay cuatro puntos menos... ...cuatro puntos menos... ...del índice de criminalidad... ...que España es uno de los países más seguros del mundo... ...de los más seguros de la Unión Europea... ...y la comarca del campo de Gibraltar... ...incluso es aún más segura... ...porque cuenta con cuatro puntos... ...del índice de criminalidad más bajo... ...con el resto del conjunto del país". El Ayuntamiento de San Roque... ...a través de la empresa municipal En Roque... ...facilita a los ciudadanos... ...poder acceder a subvenciones de rehabilitación de viviendas... ...de la Junta de Andalucía... ...la Teniente de Alcalde de Vivienda, Ana Ruiz... ...ha animado a los ciudadanos... ...a informarse de estas ventajas... ...a la solicitud... ...se puede presentar hasta el 4 de marzo de este año... ...en el Registro Electrónico General... ...de la Junta de Andalucía... ...o en otros registros habilitados. El Ayuntamiento de San Roque... ...a través de la empresa municipal En Roque... ...facilita a los ciudadanos... ...poder acceder... ...a subvenciones de rehabilitación de viviendas... ...de la Junta de Andalucía... ...la Teniente de Alcalde de Vivienda, Ana Ruiz... ...ha animado a los ciudadanos... ...a informarse de estas ventajas... ...de las subvenciones... ...se podrán beneficiar... ...por una parte... ...las personas físicas... ...y por otra parte... ...comunidades de propietarios... ...las ayudas podrán utilizarse... ...por ejemplo... ...para la ampliación de espacios de circulación... ...accesibilidad de baños y cocinas... ...instalación de ascensores... ...o rampas... ...aperturas de puertas automáticas... ...señales luminosas, etcétera... ...entre los requisitos... ...indicar que los ingresos familiares... ...deberán ser inferiores... ...a cuatro veces el IPREM... ...la vivienda debe de ser... ...residencia habitual y permanente... ...no haber recibido ayuda... ...para la misma vivienda... ...en los últimos tres años... ...a menos que resida una persona... ...con discapacidad... ...además la vivienda... ...debe estar finalizada... ...antes de 2006... ...salvo si reside una persona mayor... ...de 65 años... ...se debe disponer... ...de un informe técnico... ...suscrito por un profesional técnico... ...competente con fecha anterior... ...a la solicitud de subvención... ...también en caso de que... ...la subvención... ...sea para la mejora de accesibilidad... ...en edificios... ...al menos el 50%... ...de las viviendas... ...deben cumplir con los dos requisitos primeros... ...y por último... ...se requiere un acuerdo... ...de la comunidad de propietarios... ...la cuantía máxima... ...de las subvenciones... ...llegan hasta... ...el 60% del coste... ...de las actuaciones subvencionables... ...pudiendo llegar al 80%... ...si reside una persona mayor... ...de 65 años... ...o con discapacidad... ...eso sí... ...con un máximo... ...de 12.500 euros... ...en caso de viviendas... ...pudiendo llegar... ...a 15 o 18.000 euros... ...según el grado de discapacidad... ...y si hablamos de edificios... ...la cuantía máxima es de 9.000 euros... ...pudiendo ser de 15 o 18.000... ...por el motivo antes mencionado... ...así que no lo pienses más... ...y rellenas tu solicitud... ...tienes de plazo hasta el 4 de marzo de 2024... ...y presentarla en el registro electrónico general... ...de la Junta de Andalucía... ...o en otros registros habilitados... ...aprovecha esta oportunidad... ...para mejorar la accesibilidad en tu hogar... ...o en tu edificio... ...si necesitas más detalles... ...o aclarar cualquier duda... ...no dudes en acudir a la oficina de Enroque... ...y desde allí estaremos encantados... ...de atenderles... ...y ofrecerles toda la información necesaria. El día 14 de febrero... ...día de San Valentín... ...la red de bibliotecas de San Roque... ...que dirige la concejal Rocío Fernández... ...hace una propuesta atrevida a sus lectores... ...una cita ciegas con un libro... ...se trata de que el libro encuentre a su lector... ...y que el lector encuentre su libro... ...y juntos pasen una estupenda velada... ...o lo que surja. La biblioteca hará una selección de libros... ...que no puedes quedarte sin leer... ...y que seguro te enamorará... ...durante los días 14 y 15 de febrero... ...en todas las bibliotecas de la red... ...se podrán encontrar estos libros... ...preciosamente empaquetados... ...con todo el cariño... ...para ser descubiertos en casa... ...se trata de libros sorpresa... ...que no se descubrirán... ...hasta que el lector los haya escogido... ...la concejal de biblioteca... ...Rocío Fernández... ...ha animado a descubrir el amor... ...por la lectura con un libro sorpresa... ...en esta octava edición... ...de la cita a ciegas... ...con un libro con motivo... ...del Día de los Enamorados. Bueno, hoy estamos en la biblioteca... ...para presentar la octava edición... ...de Cita a ciegas con un libro... ...en los diferentes puntos de biblioteca... ...que tenemos en el municipio... ...estará una estantería... ...que hay 14 y 15 de febrero... ...para que paséis un buen rato de lectura... ...y además decir que es una... ...es una iniciativa pionera... ...en el campo de Gibraltar... ...que estamos muy orgullosos... ...que se puede decir que es la octava edición... ...y que seguirá siendo los años venideros. Esta iniciativa está inspirada... ...en el proyecto Blind Date Witch... ...A Book... ...que realizó una biblioteca pública... ...de Los Ángeles... ...y donde se convirtió... ...en un verdadero éxito... ...y en San Roque se realiza por octavo año consecutivo. Entre los libros de la biblioteca... ...encontramos algunos que... ...como si se trataran de actrices o actores famosos... ...tienen multitud de seguidores... ...son libros que tienen lista de espera... ...para ser leídos... ...a su lado se encuentran otros libros... ...en muchos casos libros fantásticos... ...y magistralmente escritos... ...que por esas cosas extrañas de la vida... ...no tienen apenas lectores... ...y todavía no han encontrado el amor de su vida... ...y que tendrán una oportunidad... ...los próximos 14 y 15 de febrero. Paralelamente y también con motivo... ...del Día de San Valentín... ...hay otro certamen en marcha... ...dentro de la red de bibliotecas... ...el de Cartas de Amor... ...cuyo fallo se emitirá en breve. Un total de 16 chirigotas y comparsas... ...de San Roque, Algeciras... ...la línea, los barrios y Tarifa... ...participará en el concurso oficial... ...de agrupaciones carnavalescas... ...que se celebrarán en el Teatro Juan Luis Galiardo... ...la semana próxima. Tanto en las semifinales... ...de lunes, martes y miércoles... ...como en la final del viernes... ...se contará con la actuación... ...de agrupaciones invitadas... ...que han pasado a las semifinales del Falla... ...en la gran final se otorgará un premio... ...al mejor disfraz del público. El concurso oficial de agrupaciones carnavalescas... ...está organizado por la delegación de fiestas... ...del Ayuntamiento de San Roque... ...que tiene al frente a la teniente de alcalde... ...María del Mar Collado. Esta actividad se celebrará la próxima semana... ...y participarán un total... ...de 16 agrupaciones de la comarca... ...entre comparsas y chirigotas. Las semifinales serán el lunes, el martes y el miércoles... ...y la gran final se disputará el viernes... ...cuando se otorgará también... ...un premio al mejor disfraz del público. El lugar de celebración será, como siempre... ...el Teatro Juan Luis Galiardo... ...a partir de las 9 de la noche cada día. Habrá 8 chirigotas y 8 comparsas... ...y por procedencia se contará con las 3 agrupaciones de San Roque... ...2 de Tarifa, 5 de Algeciras, 4 de La Línea y 2 de Los Barrios. En cuanto al orden de actuaciones... ...la chirigota de Tarifa, esta chica es un demonio... ...abrirá la semifinal del lunes... ...seguida de la comparsa de La Línea, la factoría de Los Deseos... ...la chirigota de La Línea, las bola horas... ...y la comparsa de Tarifa, la coplera. Tras el descanso actuará la chirigota de San Roque... ...las medio Grammys. La comparsa de Algeciras, La Piconera... ...abrirá la semifinal del martes... ...seguida de la chirigota algecireña... ...No le doy más vuelta, que me caliento... ...y la chirigota de San Roque, a mí que me registren. Tras el descanso actuarán la comparsa de Algeciras... ...El Cielito de los Cómicos... ...y la comparsa de Los Barrios, Momosapiens. Finalmente, la semifinal del miércoles... ...se iniciará con la actuación de la comparsa de Algeciras... ...El Apotecario, seguida de la chirigota de La Línea... ...Cuando se come aquí... ...y la comparsa de La Línea, las monedas. Tras el descanso será el turno de Sintrom, Nisson... ...chirigota de Los Barrios, a la que seguirán... ...la chirigota de San Roque, nos fuimos a París... ...y la comparsa de Algeciras, El Paraíso del Momo. Hay que señalar que como invitadas... ...se contará con agrupaciones que han logrado pasar... ...a las semifinales del Teatro Falla de Cádiz... ...las cuales cerrarán cada noche el espectáculo. En la semifinal del lunes actuará la comparsa del Yona... ...Los Sacrificados, en la del martes... ...la chirigota de Molina y Meji, La Callejera Invisible... ...en la del miércoles, la comparsa del Chapa... ...y Raúl Cabrera, Los Colgaos... ...y en la final del viernes la comparsa de Manuel Cornejo... ...La Alegría de Cádiz. Por otro lado, los abonos para asistir al concurso... ...se pueden adquirir al precio de 25 euros. Las entradas de cada sesión de semifinales... ...los días 12, 13 y 14 de febrero... ...y de la final, el 16, cuestan 10 euros. Los abonos para el concurso se pueden comprar... ...en la delegación de fiestas de 10 y media de la mañana... ...2 de la tarde y en el teatro de 6 a 8 de la tarde. El 16 de febrero, las entradas de la gran final... ...se pondrán a la venta tanto en el espacio de joven... ...en horario de mañana, como en el teatro Juan Luis Galeardo... ...a partir de las 8 de la tarde. Este jueves finalizó la decimoprimera muestra... ...de cine Super 8 y 16 milímetros... ...con la entrega de premios, la actividad se ha venido desarrollando... ...desde el martes en la sala quimera del Palacio de los Gobernadores... ...y ha estado organizada por la Delegación de Cultura. Este pasado jueves, tras las proyecciones de películas de 16 milímetros... ...se hizo público el fallo del jurado... ...de la decimoprimera muestra de cine Super 8 y 16 milímetros. La actividad se ha venido desarrollando desde el martes... ...en la sala quimera del Palacio de los Gobernadores... ...y ha estado organizada por la Delegación de Cultura. El premio del público patrocinado por la empresa Quinova... ...consistente en el telecinado de alta calidad... ...y trofeo de cenámica original de Salgal Delos... ...ha recaído en Don Stefan Morkel de Alemania... ...por su película Op. Los premios Super 8 tuvieron una mención especial... ...a Don Ernesto Vaca de Argentina... ...por su película Sueños Ferroviarios de Paulo Pécora. El segundo premio, consistente en 5 cartuchos... ...de firmación Super 8 y medalla... ...recayó en Magnus Irving de Reino Unido... ...por su película Ping Pong. El premio consistente en 10 cartuchos... ...de firmación Super 8 y trofeo... ...lo ganó Stephen Gross de Alemania... ...por su película En la sala de proyección. Respecto a los premios de los filmes de 16 milímetros... ...hubo una mención especial para Paula Pellejero de Argentina... ...por su película El jardín. El segundo premio, consistente en un rollo de 122 metros... ...de firmación en 16 milímetros y medalla... ...lo obtuvo Marc Martí de España por su película Extinción. El primer premio, consistente en dos rollos de 122 milímetros... ...de firmación en 16 milímetros y trofeo... ...lo ganó Telemash Well Single de Alemania... ...por su película Kicklop. En la muestra participaron un total de 11 películas... ...7 rodadas en Super 8 y 4 en 16 milímetros... ...procedentes de España, Alemania, Argentina y Reino Unido. Se trata de 6 film experimentales... ...dos documentales y tres de ficción. Los aficionados al senderismo y a la naturaleza... ...podrán disfrutar a mediados de marzo... ...de una ruta que organiza la Delegación de Deportes... ...del Ayuntamiento, que repite la experiencia del pasado año... ...ya que fue un éxito de convocatoria. Se trata de la segunda marcha popular Ciudad de San Roque... ...a la que ya se pueden inscribir... ...y que se desarrollará en el Pinar del Rey. La segunda edición de la marcha popular Ciudad de San Roque... ...ha sido presentada por la teniente de alcalde... ...de Deportes, Mónica Córdoba. La IDIL indicó que esta marcha cuenta con un paraje natural importante... ...en el municipio de San Roque, como es el Pinar del Rey... ...y se trata del segundo año que se realiza... ...para lo cual han elegido el domingo día 17 de marzo por la mañana. El plazo ya está abierto y finaliza el viernes 15 de marzo... ...a las dos de la tarde. Córdoba comentó que se prevé un total de 12 kilómetros de recorrido... ...con la organización de la Delegación de Deportes... ...pero en esta ocasión conjuntamente de la mano del Club de Montaña... ...Cercus de los Barrios. Decir que vamos a poner un máximo de 200 inscripciones... ...en la primera edición fueron 150... ...pero viendo la aluvión de personas que quisieron participar... ...pues hemos querido aumentar 50 personas más. Decir que vamos a disfrutar, como he dicho, de ese paraje... ...de esa caminata, pero después vamos a tener un momento... ...de convivencia con un arroz. Hemos puesto un precio simbólico de 5 euros... ...y esperando, bueno, y animando a todos los vecinos y vecinas... ...que nos acompañen ese 17 de marzo... ...que espero que disfruten... ...porque la primera prueba se hizo con mucha ilusión. Seguimos manteniendo esa misma ilusión... ...pero, como he dicho, fue un éxito... ...y por ese mismo motivo hemos querido repetir... ...esta segunda marcha popular. Ha sido el resumen de esta semana... ...del 5 al 9 de febrero, de lunes a viernes... ...el informativo actualizado ya a partir del próximo lunes... ...actualizamos la información periódicamente... ...a través de sanroque.es y redes sociales. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!